Pues todas las personas merecen respeto, ojalá que puedan mejorar su logística, los de la brigada corren caminos y haya mucho mejor organización. Nos vamos al Hospital de San José. Ahí la aplicación de vacunas inició con retrasos. Este martes comenzó en Puebla Capital la segunda y última jornada de inmunización para adultos mayores de más de 60 años que ya habían recibido la primera dosis del biológico anti-COVID-19. Durante los días martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, las personas de la tercera edad serán vacunadas en clínicas y hospitales del Sistema Nacional, así como estatal de salud. Uno de los puntos es el Hospital San José, en donde desde las 6 de la mañana llegó Elizabeth Bermúdez con su papá, quien es una persona con discapacidad, y lamentó que la aplicación del biológico no haya iniciado en punto de las 8 de la mañana. No se me hace justo que dijeron que íbamos a empezar a las 8 de la mañana. No, apenas estamos empezando y apenas estamos saliendo, joven. O sea, empezaron tarde. Ya empezamos tarde, joven. Empezamos a entrar ya como 8 y media. Sin embargo, no todos tuvieron la misma opinión. Es el caso de don Tomás León, quien consideró que la logística es un poco lenta, pero está mejor organizada que cuando le pusieron la primera dosis. O sea, en la primera dosis estuvo más desorganizado. Todo esto era un relajo para entrar, todo el mundo quería meterse, y ahora está más tranquilo. Oiga, señor, ya viene ahorita la segunda dosis, ¿ya se sentirán más tranquilos, más seguros? Es la idea, más tranquilos. Recuerde que antes de salir de casa, debe consultar en los canales oficiales de la Secretaría de Salud en qué punto le corresponde vacunarse, tomar en cuenta el día y hora de acuerdo a su edad, así como a la primera letra del apellido paterno. Y preparar sus documentos personales, como el comprobante de la primera dosis, identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio. ¡Gracias!